Yo les voy a regalar a ustedes unos trajes de campana para que vayan por allá. Si aparte les voy a dar también un 30% para su futura compra aquí en Óptica Económica, un consejo a tiempo de la solución central. Bueno, gracias. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Gracias Miguelito por estar por acá, un amigo que trabaja, que habla en su labor. ¡Pensiando los chances! ¡Pensiando los chances!